A ver florecillas, hace muy poco he estado en Letonia y diréis ¿por qué Letonia? Han sido unas vacaciones de una semana, he estado con mi familia y con la familia de mi cuñado también y bueno, os iré enseñando imágenes, va a haber un ratito en el que os voy a enseñar todo lo que hemos estado visitando y lo que hemos estado viendo, luego os voy a hablar un poco de ello, pero bueno, a ver, os hago así como una actualización ya estoy con mentalidad de empezar a trabajar en la nueva temporada, voy a pasar lo que es la temporada de verano un poco de largo porque incluso aquí en el país, si no sabéis dónde estoy, vivo en Inglaterra todo este verano ha decidido este país que no lo iba a haber otros países, otros lugares están muriendo de calor, otros están muriendo de frío pero en este país donde se supone que estamos en el hemisferio norte y que ahora mismo tendría que estar siendo verano, temperatura agradable, no tanta lluvia bueno, pues no entonces, como está así la cosa y además yo sigo con esta recuperación del brote de la esclerosis múltiple voy a empezar a trabajar ya de cara a todo lo que se viene para otoño y diréis, ¿qué se viene para otoño? bueno, pues ya os lo voy a ir contando en este vlog y bueno, así como actualización de cómo estoy ya tuve mi appointment o mi cita con la enfermera de esclerosis múltiple si no lo sabéis o acabáis de llegar al canal soy paciente de esclerosis múltiple con lo que he estado y estoy en un brote de la vista como he estado yendo a brote por año mi neurólogo consideró que tenía que hacer ya un cambio de tratamiento con lo que estoy justo en esas ya tuve mi cita con la enfermera ya tengo todas las citas para empezar a dejar el tratamiento actual que tengo ahora que son dos pastillas diarias tengo que estar un mes que estoy ya en ese momento estoy en ese momento en el que no tengo ningún tratamiento está siendo un poco raro síntomas que estoy sintiendo es como a lo mejor sobre todo al final del día como entre la tarde, noche tengo una sensación como de mareo no llega a ser mareo de me tengo que agarrar a algún sitio pero bueno, tengo esa sensación poco a poco estoy como notando un poco más de cansancio más de lo habitual y también se me ha puesto como una especie de dolor de cabeza que no es fuerte pero bueno, está como siempre ahí volando en mi cabeza voy a ir terminando ya todas las ilustraciones personalizadas que tengo que además están referidas a bodas, a eventos así que requieren una fecha concreta de entrega y tengo unas cuantas que no tienen fecha como tal de entrega así que lo voy a ir trabajando poquito a poco voy a ir también pensando en cosas como calendario como va a ser, por ejemplo si, o quiero empezar ya a plantear si voy a participar en Inktober yo sé que todavía quedan meses pero yo me conozco y sé cómo va todo este tema encima con todo este problema médico con lo que cuanto antes empiece y cuanto antes tenga más tiempo como para gestionarme y avanzar mejor así que nada, voy a ir enseñando también quería desarrollar algunas ideas para los tote bags y para también unos estuches así que compré telita que me gustaría pintar para aportar a la tienda ¡Gracias! 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 Vale, me voy a poner ahora mismo a terminar esta ilustración de aquí es una pareja que les encanta Disney entonces su amiga me ha encargado esta ilustración para meterles ahí como dentro del parque y que sea el regalo de la boda de ellos dos así que yo siempre más que feliz de hacer estos encargos porque me gustan mucho la verdad, el chico es guitarrista estoy poniendo aquí pues diferentes detalles y así también estoy viendo por el fondo Anne Confie si no la conocéis pues ella hace un montón como de personajitos como si fueran entre llaveros pendientes, colgantes con esta pasta clay pero ella tiene un estilo que es tan tan cute y tan genial así que bueno por ahí si la queréis buscar genial y nada quiero terminar esta ilustración lo más rápido posible en realidad porque tengo más pendientes y quisiera esta semana quitarme todo lo más gordo de trabajo de ilustraciones personalizadas así que nada me vais a acompañar un ratito a pintar a esta adorable parejita ¡Gracias! 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 Florecillas estuve el fin de semana pasado haciendo turno en el emporium si no sabes qué es si acabas de llegar al canal estás viendo este vídeo por primera vez el emporium es una tienda física donde un montón de artesanos y artistas de aquí de Bristol vendemos nuestras cosas nuestros productos nuestros diseños entonces estuve el sábado pasado turno allí y me di cuenta haciendo bueno me di cuenta que se podía ver de que prácticamente todas las tarjetas se habían vendido entonces tengo que hacer nuevo stock y también tengo que hacer nuevo stock de sobre todo de los prints de A5 y stickers y ahora lo reviso también pero creo que también de los memopads entonces no sé si os he enseñado estos diseños he estado trabajando durante el verano en estos pequeños nuevos diseños algunos de ellos ya están en mi página de Etsy porque ya estaban en la página de o sea en la tienda física y no estoy segura de si lo he comentado o no por los vídeos pero bueno el caso es que mirad he estado haciendo como estos pequeños diseños así que tengan que ver como con mensajes más personales y tal sobre todo he estado haciendo diseños que puedan venderse a lo largo del año y no tengan que tener una temática como por ejemplo San Valentín o como por ejemplo Navidad así que aún así estoy preparando todo lo que es la campaña de lo que se va a venir para la vuelta al cole estoy empezando como la vuelta al cole con lo que sí que eso me hace falta llevar un montón más de los Tos Memo Pads también bueno de estos que son así en formato A6 también estoy imprimiendo y haciendo un montón de los de A4 tipo planner y también hice pedido de estos estuchitos que quería pintar a mano tengo un montón de pinturas que compré con una con una paleta de color que quería que os lo voy a enseñar entonces no tengo muy al 100% claro que quiero pintar en ellos son así como de telita la verdad es que es tela como de canvas se llama aquí tela parecida yo creo que es a la de los que están aquí a la de los tote bags así que bueno esto es lo que quiero hacer también he hecho un pedido de etiquetas de tela también bueno he hecho un pedido de varias cosas por ahí para ir sumando la tienda y otra de las cosas chulas nuevas que quería aportar a la tienda tanto la física como la Etsy es este tipo de scrunchies hice un pedido me llegó de una tienda aquí bueno no es local pero es de de Reino Unido entonces también lo que quiero hacer es hacerles el diseño de lo que sería el packaging y la verdad es que bueno pues muchas cosas nuevas por ahí me encantan estas además es que bueno yo uso un montón de estos scrunchies así que eso me voy a poner a diseñar me voy a poner también a hacer diseños de lo que van a ser y de lo que va a ir en estos pequeños en estos pequeños estuches así que nada me vais a ir acompañando y también os voy a ir enseñando y os voy a ir contando acerca del viaje de Letonia que tuvimos hace un par de semanas también tuve otro viaje a Dublín pero eso va a ser como para el siguiente vlog así que bueno espero que lo paséis muy bien y que os guste mucho y acompañadme a diseñar y y y y y y ¡Gracias! 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 Vale, florecillas, a ver, tengo varias dudas y me gustaría que a lo mejor me echaréis un cablecillo, porque haber hecho estos diseños que sobre todo estos de aquí ya los tengo en las tarjetas que habéis visto previamente y son como mucho más florales así, sobre todo porque me interesaba tener diseños que fueran un poco para todo el mundo, que tuvieran alguna frasecita tipo el cumpleaños, una cosa así, pero que sobre todo se pudiera vender a lo largo del año. Entonces, esos mismos diseños que además tengo también en print por aquí y tengo también en print aquí, mirad, pues quería hacer como toda una colección que fuera con los estuches, que tuviera print, que tuviera también los tote bags, entonces, para este tipo de prints que además tienen este tipo como de textura del pincel y tal, que parece técnica tradicional, aunque en realidad es digital, conseguí, compré este papel, no sé si se va a ver muy bien por ahí, a lo mejor le bajo un poquitín ahí, bueno, tiene como una pequeña textura, así como si fuera papel de acuarela, pero es un papel listo para imprimir. Entonces, ando en duda de si al final a estos diseños añadirles este tipo de caritas así como super cute, porque no estoy muy segura porque, ya os digo que, por ejemplo, estos diseños de aquí, esto de aquí, tiene un público objetivo y sin embargo estos de aquí, a ver si se ve bien, tienen otro público objetivo totalmente diferente. Entonces, podía ponerles caritas aquí, podía ponerles caritas aquí y sería como muy mono, también estaría como un poco más relacionado a mi estilo, pero sí que es cierto que también sin carita puede ser que, no sé, que pueda llegar a más gente. Cuando planteas un viaje a algún país de Europa, yo creo que Letonia no es uno de los países que primeramente se te viene a la mente, así que espero que con este pedacito de vídeo os cambie esta perspectiva. El motivo de este viaje es que mi hermana está embarazada, entonces, como su marido es letón y la familia de él ya vino a España para celebrar la boda, ahora para anunciar esta buena noticia querían hacer también una reunión de las dos familias, pero allí en Letonia, con lo que nada, se organizó todo, hicimos maletas y para allá que nos fuimos. Bernard y yo llegamos a Riga antes que mi familia, un día antes, con lo que nos dio para poder hacer un poco de turismo. Lo primero así que hicimos fue visitar este museo, es un museo de las ciencias, también de la experimentación que hubo en toda la época de la Unión Soviética con la KGB, con lo que ahora, por ejemplo, vais a ver esta experimentación, que son dos perros unidos, porque querían ver y estaban haciendo toda la investigación acerca de los trasplantes, de también jugar un poco con los límites de la ciencia y los límites de la moralidad. Bastante impactante de ver, pero bueno, en general sí que nos gustó mucho, mucho este museo, además por un precio que en realidad fue bastante económico para todo lo que tenía dentro para ver. Creo que fueron 3 euros. Bueno, al día siguiente llegó mi familia y estuvimos visitando todo lo que es el centro de Riga. Nos gustó y nos impactó mucho porque los edificios son preciosos, están todos decorados en Art Nouveau con todas estas volutas, toda esta decoración tan bonita. Uno de los días nos juntamos con la hermana de mi cuñado, que nos llevaron también a conocer todo este mercado de abastos, lleno de frutas, lleno de olores, lleno de nuevos puestitos de comida, con comida que no conocíamos, con platos que no teníamos ni idea y que fueron súper, súper, súper ricos. Así que para la segunda parte del viaje, que fue la segunda parte de la semana, o la segunda mitad de la semana, nos movimos a Kandava. Kandava es el pueblo de donde la familia de mi cuñado es, así que en la casa de su hermana nos recibió así de esta manera, todo casero, la tarta la hizo ella, todo lo que veis de pequeñas pastas, todo lo que veis es todo casero y estaba tan, tan rico, de verdad. Tienen una gastronomía increíble, o sea, muy, muy recomendada. Así que nada, también cuando llegamos a este día Kandava, era justo el día del solsticio de verano. Elegimos esta fecha, o sea, dije esta fecha, porque era el solsticio de verano. Entonces fue también muy genial, porque en Letonia se celebra mucho el solsticio. Es una celebración muy importante, es muy familiar, y además la gente se reúne, hace las hogueras, y tienen también como una simbología detrás, que por ejemplo ahora lo vais a ver. Una de las partes, aparte de eso de hacer cada uno su corona, y de cómo estaba la gente también vestida con los trajes tradicionales, fue ir a esta parte del mar Báltico, en el que hay como un evento tradicional, que es el tirar una rueda desde la parte alta del acantilado este que veis, entonces se tira una rueda en llamas, y esa rueda tiene que rodar, rodar, rodar. Si llega la rueda al mar, es que va a ser como un buen año a todos los niveles. Como en este caso no llegó, bueno, pues hicieron estas dos personas ahí el... cogieron esta rueda para poder echarla al mar, así que bueno, así quedó, pero la verdad es que fue muy interesante de ver, muy interesante también de ver cómo la gente de otras culturas celebra, por ejemplo, algo como es el solsticio, o la noche de San Juan en España también se celebra, pero bueno, la verdad es que este atardecer en el mar Báltico, viendo cómo se oculta el sol, viendo además y escuchando toda la música que había de fondo de la celebración, todo este ritual terminaba con diferentes personas participando para poder girar estas aspas hasta que se apagan del todo y ya termina. Así que bueno, aquí en concreto nos estuvimos alojando en esta cabañita, mirad que mañana por la mañana todo así con esa bruma, o sea, había, además se ha respirado una tranquilidad, era muy, muy genial y muy bonito. Este es un museo al aire libre en el que había diferentes casas tradicionales de las que había hace cientos de años y igual lo tienen todo bastante, bastante bien conservado. Una de las cosas que nos ha sorprendido mucho es lo bien cuidado que está todo, ya sea en ciudad, ya sea yendo a las zonas más rurales. Y otra de las cosas también que nos llamó muchísimo la atención es que Letonia en realidad es... Y ahora vamos a enseñar a enseñar aterrar a la gente que se ha estudiado. No puede ser que se ha estudiado mucho el lugar, pero no hay gente que se ha estudiado mucho en el que hay. Y bueno, gracias a Luis Fabián. Y me ha pasado un buen recorrido. esto que estáis viendo aquí fue ya para el día de la celebración de lo que sería el San Juan o Janis creo que se dice el letón con lo que la familia de mi cuñado lo que organizan es como también una gran comida junto con los hermanos, tíos así para también hacer una pequeña hoguerita y compartir comida juntos entonces también una de las cosas tradicionales que tienen en esta cultura es crear estas coronas con hojas de roble con en realidad hojas y plantas y flores de todo tipo esa mañana fuimos toda la familia a un sitio en concreto para poder recoger todas estas flores así que bueno espero que os haya gustado mucho este pequeño cachito de vídeo ya para finalizar quería dar las gracias a la familia de mi cuñado por lo bien que nos trataron por esa acogida tan buena que nos dieron y sobre todo por dedicarnos el tiempo para enseñarnos su precioso país así que nada ya lo último ha sido el volver para Bristol y despedirnos todos y de verdad espero que dentro de no mucho podamos volver para allá y podamos volver a seguir descubriendo este increíble país con mi cuñado ¡Gracias! ¡Gracias! Más hasta aquí voy a dejar esta parte de los estuches y de la pintura a mano porque las terminaré en el blog siguiente porque tengo la sensación de que con todo lo que voy a meter en este blog va a ser demasiado largo pero bueno así es como quedaría y ahora os voy a enseñar añadiendoles estos detalles. A ver florecillas mirad ya he terminado de meterle los detallitos y a ver los blancos si me gustan le da como siempre el toque así más juguetón pero sí que las caritas como tal yo creo que no o sea ¿aportan algo a esta composición? No yo creo que no yo creo que incluso emborronan un poco o lo ensucian entre comillas con lo que a pesar de que mira que monos con estas caritas pero en concreto aquí en estos diseños no le encaja o a mí no me encaja decidme abajo que os parece pero sí los blancos sí yo creo que estos además como con el resto de detallitos así que le he puesto en el resto de diseños yo creo que sí quedará bien pero estas pobres caritas se van a quedar fuera. No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así que muchísimas gracias por estar por aquí Muchísimas gracias por todos los likes Por todos los comentarios y los buenos deseos En cuanto a mi salud Si bien es cierto que es algo que no se cura Sí que es cierto también que toda esa energía Me llega y me hace llevarlo también Un poquito mejor Así que bueno, siempre agradecida si le das el like Siempre agradecida si te suscribes Y dejas un comentario por aquí abajo Porque parece que no pero YouTube Siempre va recomendando por ahí mis vídeos Con lo que es esta red social En concreto la que poquito a poco va creciendo Así que nada Muchísimas gracias otra vez por estar por aquí Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!